Soy de Córdoba, Veracruz y acabamos de regresar del evento de Montreal en las próximas fechas que tuvimos del día 20 a 21 de mes de septiembre y pues trajimos unos buenos resultados ya que nuestros compañeros Daniel Rodríguez y Arturo Contreras Alegría y un servidor tuvimos entre los primeros 5 a nivel mundial en la categoría Amateo y pues aquí está el resultado como equipo cos extrema representando el estado de Veracruz y pues un orgullo para nosotros de estar en un campeonato internacional y tener una participación muy excelente pasando entre los primeros 8 y al final teniendo los primeros 5 lugares para estar en podio. Estamos recién aterrizando de este viaje, de esta aventura, de esta nueva experiencia en la ciudad de Montreal, Canadá estamos teniendo un enfoque para salir a representar en el mes de noviembre o diciembre la que más vemos viable sería la de Brasil o la Argentina ya que son fechas que nos daría un poco de tiempo trabajar y igual empezar a trabajar con la gente que nos estuvo apoyando en los shows hubo muchos municipios que se sumaron y en estos shows lo que queremos es resaltar el nombre de Veracruz el nombre de México y dejarlo bien en alto